¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nos vamos a ir a casa de los abuelos. Sí, que va a ser una sorpresa. Todavía nos quedan tres horas de pico. ¿Está bueno el bollo? Sí, y mira lo que estoy viendo. ¿Te estás viendo? Frozen 2. ¡Ahora, hola madre! ¡Qué parió! Bueno, el Isma lo bueno, que no sabe realmente a dónde le llevo. Él sabe que va a ir a unas vacaciones, pero no sabe el sitio. Pero ni yo ni ella. Hola, soy la abuela. Voy a chatear. ¿A qué mola? Sí. ¿Te mola? Tranquil, para que ahí tome el mando. ¿A dónde le doy? ¿A dónde le doy? ¿A dónde apunto? No, a la pared, a la pared. ¡Hola! ¿Ya nos vamos? Mira, la abuela hay todo tirada, la niña hay todo tirada, el abuelo hay cogiendo conguitos, el Isma aquí, allí sale infiltrada, todo tirada a mí. Pues ya nos vamos. Ahora vamos a ir para Madrid, y luego después de Madrid nos vamos a ir para Valencia, y después de Valencia nos vamos a ir. Bueno, es el que va a salir conmigo. Entonces vamos a grabar el camino, y luego ya pues en la villa vamos a ser locos. Y poca luz, aquí más luz, aquí más luz. Aquí más luz. En el patio de los abuelos. ¡Mira mi moto! ¡Mira mi moto! ¡Con, con! Esa moto la tenía yo desde que tenía por 14 años, 15. ¿Qué vamos a dejar preparado para hacer allí, en la villa? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Me sirve, me sirve. Mira, abuelo, mira. Vamos a preparar, mira, comida para el viaje. Lo esencial, lo básico. Sí, sí. Lo básico, eso es lo básico. Supervivencia. Claro, lo básico. ¿Para qué te vas a llevar un bocadillo, no? Patatas fritas. De toda la vida, de toda la vida. Te lo meto aquí la bolsa, ¿vale? Y cae de esto, ¿vale? Mientras no hay en el coche. Venga, Laura, nos vamos. Maleta. La maleta, ya está. Ya nos vamos. Mira, el abuelo y la abuela están peleando porque han cambiado ya a este. Y están ahí que si ahora se cambia, que cuándo, que cómo, que ahora tengo más internet, cuando me quitan el móvil. Pero le pongo el wiki, no pasa nada. ¿No le olvides y después cuando le cambia la tarjeta? No, no tiene que ver. Wifi una cosa y la tarjeta es otra. Es diferente, pero que puede utilizar. ¿Cómo se puede utilizar? Dame. Hola, soy la abuela. ¿Qué pone aquí? Voy a chatear. Dale aquí. No, la abuela está ahí. Ahí está ya, puede funcionar. Vamos a hacer la abuela, vamos a hacer la abuela. Deja de comer chicle, guendale. Vamos a coger camino, ¿no? Qué pereza, ¿no? Ahora hay un montón de horas que lo coje. Pero lo bueno es la música y vamos con el Isma. Eso sí. Vamos, coge camino. Venga, vamos. Corre. Corre tus cosas, uy. Adiós. 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 La mascarilla. La mascarilla, perdón, la mascarilla. Adiós, Isma, adiós. 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 Adiós, caro duty, adiós. Adiós, perrito. Truja también. Adiós, Forky. Adiós, Forky. Adiós. Adiós, Kiyo, Kiyo, Kiyo. Kiyo, Kiyo. Primera paradita. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Yo qué haces? Perfecto, voy. ¿Yo qué haces? Laura. Hola. ¿Qué estás haciendo muy largo? No. ¿No? ¿No estás haciendo muy largo? Todavía nos queda un caminito bueno. ¿Cuántas horas nos quedan? Tres horas, ¿no? Tres horas. Tres horas. Lo bueno es que como no paramos los sitios para comer, ni nada, podemos parar aquí en un campo para poder... Bueno, ¿comemos algo o qué? Yo vengo a comer harina. Bueno, vamos a comer. ¿Comemos algo? ¿Comemos algo? Mira, Paula, se ríe. La infiltrada se ríe. Hola, infiltrada. ¿De qué te ríes? Hola, hola. ¿Quieres comer algo? Vale. Vale. Pero es que ahora son... Ahora luego otra vez para Valencia es más hora. Pegado. ¿Eh, Paula, cómo vas? Paula no, ¿cómo era? Infiltrada. Infiltrada. Infiltrada, ¿cómo te vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? Un camino muy largo, muy largo. ¿Muy largo? Sí. Tú mira, a mí, ¿cómo lo llevas? Yo bien, yo mirad. ¿Tú, Laura? Yo aquí. Espérate que enfoque un poquito. Ahí. ¿Cómo voy a echar una siesta? ¿Y el puerto qué? ¿Cómo te ha ido? Lo he hecho de menos, ¿sabes menos los abuelos? ¡Que nos matamos! ¡Que no! Vamos a jugar un juego. Venga, coche rojo. Vamos a ver, coche rojo. Venga. Venga, tenemos que mirar a ver quién consigue más coche rojo. ¿O qué color? Laura, ¿qué color? De un color, Laura. ¿Azul? ¿Azul? Venga, empezamos. ¡Coche azul! ¡Coche azul! De 1-0. No, por ahí no hay ninguno. ¿Te digo qué color? ¿Qué color? Venga. ¿Qué color? Segurito. ¿Qué color? ¿Qué color? Blanco. ¿Blanco? Blanco, venga. ¡Coche blanco! ¡Blanco! No, empezamos desde... Una... Dos... Espérate que hay unos coches blancos cerca y nos digo yo... ¡Coche blanco! Pero si es que hay otro, coche blanco. ¡Coche blanco! ¿Dónde? ¡Coche blanco! ¡Coche blanco! ¡Coche blanco! ¡Ya lo he dicho yo! ¡Coche blanco! Venga, venga, ven. ¡Camión blanco! No, no ha llegado. Tiene que llegar. Camión no vale. ¡Coche! ¿Camión no vale? ¡Coche, ¿no? Sí, vale, camión. ¡Camión blanco! ¡Camión allí lejos es blanco! ¡Uy, el parque! ¡Coche blanco! ¡Coche blanco! ¡Ya lo he visto! ¡Ah, para ver, no vale! ¡No, sí vale! ¡Ese era gris infiltrado! ¡No, yo te lo había dicho yo antes! ¡No, lo he dicho yo primero! ¡Que no! ¡No, yo no lo había dicho! ¡Que lo había dicho desde aquí! ¿A qué jugamos ahora? ¡Se arrastró la tarjeta de allá! ¡Venga, otro juego del coche! ¿Coche blanco? ¡Cantamos algo todos juntos! ¡Venga, vamos a ver musiquita, musiquita, vamos a ver musiquita, aquí está! ¿Eh, Paula? ¿Cómo estás? ¿Te ves guapa? ¡Guapísima! ¡A ver musiquita! ¡Venga! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Venga! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¿Qué está haciendo Laura? Bueno, ahora te pillo distraída Bueno, el Isma lo bueno es que no sabe realmente a dónde le llevo Él sabe que va a ir a unas vacaciones Pero no sabe el sitio Pero ni yo ni ella No sabe si es grande, si es pequeño Si es un zulo Si es una tienda de campaña Pero no me llevo a medio del campo Que sea lo más seguro Ahí en que cuando lleguemos al sitio Bueno, ahora vamos para Madrid primero Primero vamos a ir para Madrid Después de Madrid tiramos para Valencia Y luego en Valencia tiramos para Alicante Y luego de Alicante Pues ahí ya vamos al sitio Y lo que voy a hacer es que voy a vender a usted Le voy a vender a los ojos Ahí en que cuando llegue No va a ver dónde estamos ¿Te parece bien? Perfecto Perfecto Venga va Me sirve ¿Te sirve? Me sirve Me sirve Mira cuánto nos queda Uy, ahí pone 120 Ahí en vez de 120 Me estoy pasando 6 kilómetros ¡Lol! ¡Qué bien! Muy bien para un plan Pero eso, no, eso es porque va mal Eso es porque va mal A ver, son, mira, ya no Ve, ve, ya está bajando Mira, mira Ve, vamos a 120 Ahora va bien Ahora voy perfecto Me voy perfecto Y me adelanta las demás cosas Pero voy perfecto Una hora y 49 Mira, por ahí hay un río Pero es porque estaba adelantando Pero es porque estaba adelantando Entonces por eso iba más rápido 6 kilómetros para adelantar Lo justo Mira, aquí, aquí Graba el río El río Tajo Tajo Mira, mira, mira Corre, abre la ventana Y saca la cámara por la ventana Oh, no, no Lo iba a hacer No, lo iba a sacar Se te está haciendo muy largo No No ¿Y a qué juegas? A este Para que esté el viento Y a este algo que va a hacer Y a ti, ¿qué es el viaje? ¿Cómo te ha parecido? ¿A mí? ¿Pero no lo metes a la chorita? ¿Cómo? Chorita, venga No, no Mira, prueba la vez ¿Y qué pero qué quiere que pruebe? Verte tú No, 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 no dirá Vaya puta mierda aquí que puedo sacar ¿Qué dice, niño? 3 horas, 3 horas Claro, cuando lo grabemos Tú más tiempo que quitar el vídeo ¿Partió? ¿Se ha puesto el enfoque funcional, papá? Dale a grabar y dale a otra vez a grabar Bueno, bueno, el toledado lo tira Bueno, yo vi un pequeño Porque que está en un poco Le metió yo con 40 fotos Y ya no Laura, que estamos llegando ¿Ya vamos a llegar? Mira, ahora te vienes un poquito Laura Laura Laura, que llegamos Sí Ah, vale, vale ¿Te ha dormido mucho rato o poquito? Sí Sí Suficiente, ¿no? Buenos días Ya, bueno, pero ya cuánto queda 40 minutos Uy, la velocidad Que va bien, tío, va bien Estaba adelantando otra vez, mira Es que me grababa siempre adelantando para decirlo Tranquilo No, la verdad que no ¿No? ¿No? Sí, no Los dos conversando Lo está disfrutando Es diferente Sí, sí, lo está disfrutando, claramente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No podemos grabar a los hermanos, no? No, porque está todo controlado Ay, mi hermano chico, joe Ha nevado por aquí El primer viaje que hacemos Ay, no me voy a grabar la capa ni la oreja Que la tengo sucia ¿Qué? ¿Ya hemos llegado? Sí ¿Por qué está echado esto de aquí? Ya hemos llegado ¿Qué? ¿Hemos llegado por fin? Ya hemos llegado Sí, ha hecho un poquito largo el viajecito Los últimos minutos Los últimos minutos de que soy una estrella Pero bueno, no pasa nada Como brilla ¿Eh? Como brilla Y ahora tenemos que preparar El de Valencia Mira ahí me las luces Mira, ¿te molan? Me encanta No, esas Guau ¿Dónde está el botón? Aquí Mira, mira, mira Mira las luces Vamos a darle modo Ahí, ahí Guau Mira Un color Otro color Vamos a poder ponerlo tipo ¡MUSICOTE! Hola, yo así como voy a poner mi música de Alexino ¡Ah, que mola! ¡Ah, que mola! ¡Sí! ¡Mola, eh! ¿Te molan? ¡Sí! ¿Te acuerdas para que ahí? ¡Toma el mando! ¡Mando se manda! ¡Mando se manda! ¿A dónde lo doy? ¿A dónde apunto? ¡Ah, no! A la pared A la pared Dale otro color Apunta a esta parte Ahí, ahí No, tampoco Hay algunos colores que no van a dar, ¿no? No, ahí, es que está el cable aquí Está el cable ahí Ah, ok ¿Dónde están MUSICOTE? MUSICOTE es esto Hay varios tipos de MUSICOTE Ah, este, este, este mola ¡Eh! 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 ¡Mola! ¡Está guapa! ¡Qué gira! ¿Pero ha visto el sofá? ¿Te molan atrás del sofá o no? ¡Sí, también! ¡Cada chulo! ¡Ah! Bueno, pues nada Vamos a dormir aquí dos días ¿Cuántos? Dormimos aquí dos días, ¿no? Dos días dormimos aquí Nos vamos para Valencia Y ya les enseñamos ¡Ya la sorpresa! ¡Eso, ya la sorpresa! ¡Pues seguimos con el viaje! Mirad, vamos, Laura y yo Y mi hermano ¡Que va ahí! ¡Mira! ¡Eh! 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 Vamos a ir cada uno en un coche Porque le ha dejado el coche de Vicky Bueno, le ha dejado, le ha dejado Vicky La mamá de Laura Y nos vamos a un sitio especial A hacer muchas cosas Así que cuando lleguemos Porque yo no puedo grabar Mientras que conducimos Pero yo os le doy una cámara Así que su novia le va a grabar Así que cuando lleguemos Nosotros grabamos ¿No, Laura? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes sueño? Venga, ya queda poco ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Queima! ¿Dónde vamos? No sé, yo estoy siguiendo a mi hermano Mira No puede no me acerque En verdad estoy nerviosito por ir para allá Cuéntanos tu vida Pues ¿Cuánto hace que estás a sacar carne de conducir? Ya me voy a comer Bueno, ya me voy a comer Y estoy yendo para Valencia ¿Tú crees que va a salir o que no? Que sí ¿Que sí? ¿Tú crees? Sí, sí Yo creo que no Nos vemos muy emocionados, eh Venga No se te vaya a faltar, eh Uy, yo digo, yo digo Espérate, espérate Yo digo que lo mojas Venga, dale la vuelta ¿Tú qué dices? Lo van a mojar seguro Uy, 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 Paula Que se te escapa de las manos Que se te va a caer de las manos, Paula Que se te va a caer de las manos Hola flipados Yo soy David Yo soy Isma Y esto es pozarola Pero sin kit Tuku ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto es cinta americana ¿Ya? Ya Bueno, aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? Cinta americana Que vamos a hacer un puente Para cruzar la piscina Eso, vamos a hacer, mira Aquí tenemos La cinta americana Que tenemos un montón Tenemos ahí ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro Siete Siete Vamos a intentar hacer un puente ¿Dónde? Ahí Ahí Y a ver si conseguimos cruzarlo Yo digo que no Bueno, esto ya sobra Es afuera Venga, fuera Si chavones Buscadme en Youtube Yo te anidaré Yo te anidaré Yo te anidaré Si no puedo para ti Y mi única razón Es entretener Te lo pasas bien Y te quedes junto a mí Y... El saludo aquí Yo te anidaré Con nuestros pies Voy a descontentar Voy a descontentar No es algo que te llevar Yo te lloraré Y... En el dolor Te puse Si estás triste Búscame en Youtube Yo te animaré Yo te aliraré Haciendo fuegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki